No vayas a creer que te tengo en el olvido Imagina a un gato infiel, instinto y abrigo Correr, saltar, volar, perder las ganas de escapar Todo lo que pasa tiene siempre una sola idea Dentro de mis ojos siempre estás Nunca vayas a creer que estoy lejos o perdido Siento tan cerca tu piel, como al hielo siente el frío Correr, saltar, volar, perder las ganas de escapar Todo lo que pasa tiene siempre una sola idea Dentro de mis ojos siempre estás Alcantar, volar, perder las ganas de escapar No, 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 no... Correr, saltar, volar Perder las ganas de escapar Todo lo que pasa tiene siempre una sola idea Dentro de mis ojos siempre está allá Dentro de mis ojos siempre está allá Dentro de mis ojos siempre está allá Dentro de mis ojos siempre está allá